Foto de AFP el avión privado de Shakira que la llevaría a España tuvo problemas técnicos tras 20 minutos de haber comenzado su vuelo. Luego de su presentación en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, en Barranquilla, la aeronave tuvo una despresurización, obligándola a regresar al aeropuerto Ernesto Cortisóz. Dicho avión pudo retomar el vuelo a España horas más tarde tras una revisión. Shakira cerró la ceremonia en su ciudad natal del evento regional que a partir de este jueves y hasta el 3 de agosto reúne a más de 5.500 atletas de 37 países. La Barranquillera no cantaba en Colombia desde 2011 y lo volverá a hacer en noviembre en Bogotá como parte de su gira mundial El Dorado. Foto de AFP, recuperada de su dolencia vascular que por poco la aleja definitivamente de los escenarios, Shakira entonó los éxitos, me enamoré, hips, don't lie, y, la bicicleta, estoy feliz de cantar en casa, nada como cantar en mi casa, dijo la artista, despertando los aplausos de las más de 20.000 personas reunidas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Con información de La Vanguardia y AFP.